¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una de las cosas que me gusta hacer. Cuando te vas a ser más viejo, no te vas a poder hacer ese jump. Oh, man. Eso es lo que pasa. Estar en la vida. Debería injure yourself antes de la pelea, antes de la pelea. Una buena idea de entrenamiento en el Rock. Estaba con Jason. Es divertido por campeones como Osvaldez y Nicolín. Y una gran lucha de la pelea, como Jessi Maldonado. Así que lo hacemos De que lo que sea posible De que sea el mejor que sea posible Y como en el DBA de Boxing Y como en el DBA de Boxing ¿Cómo, qué es lo que es? Para tener esa experiencia de un entrenador como Jason Tente esa experiencia de un entrenador como Jason ¿Sabes qué? El Golden Boy Con el top de la rinca Es una competición Es una gran experiencia A un hombre que está jugando en el evento contra Glen Tapia es definitivamente great work y siempre me gusta challenge myself y ese es el tipo de guys que me puse a otro nivel tu fans saben que tu tenías un hand injury por un poco, obviamente tu tenías en el ring y tu pareció bien ¿Cuál es el update con el hand? El hand, you know what, está bien ahora estoy haciendo bien, estoy listo para marx 10 tenemos Douglas Atate de Brasil 16 y 1 fighter un joven, 26 años y viene aquí para tomar mi título es un gran desafío estos son los fights que necesitan llevar mi carrera obviamente sabemos el jump pero cuáles cuáles acabas de ganar el chapulín oh man, mi pro debut no tendría que ni mejor fighting en Laredo, Texas no sabiendo lo que va a pasar a dream come true I fought, after the win, I'm excited I'm jumping up and down, just like you've seen the fans are screaming chapulín, chapulín and I ask my brother, hey, what are they saying he says, hey, I don't know but keep jumping and I kept jumping and Lupe Contreras from Unimas he said, hey, this is a great name let's go ahead and keep it, man I said, of course, man the fans gave it to me why wouldn't I keep it so I'm in love with the name definitely love it, man well, Daniel, we can't wait to see you fight, man March 10 the more touching house casino thank you, bro thank you, bro thank you, bro thank you, bro you 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 Gracias por ver el video.